Cuatro, tres, dos. Señor Chevo, ¿verdad? Chevo. Señor Chevo, matíquenos un poquito del tema de promoción de Armados de la Sierra Deportado. Ok, Deportado es el nuevo tema, es con el segundo paso que vamos dando ahorita en este escalón que vamos a ir escalando poco a poco, es el segundo material. Entonces, este CD lo andamos ahorita promoviendo por Chicago, bueno, todo que es este Texas. Además, ahorita, gracias al apoyo de nuestros armadores, nuestra gente que nos apoya, nuestras familias, estamos en esto con todo el cariño, todo lo que se puede dar en la música, y estamos promoviendo este material. Mi sueño realizado fue el primero, ahorita es la historia, la historia sigue, continúa. Estamos promoviendo, gracias a Dios, con todo el apoyo de la gente y aquí en Kansas City. Y más que nada, nosotros, amigos, somos los Armados de la Sierra. Ok, ahora explica tú de la composición de Portado, pero ya como compositor. ¿Te parece bien? Solo a este lado. Ah, está, quieren ver. No, quieren ver. Oh, ok, ok. No, 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 no Gracias.